Atención, ¿podría romperse el pacto de silencio entre los acusados de matar a Fernando Baez Sosa? Exacto, Guille, esto está surgiendo de la audiencia en este momento en la ciudad de Dolores, allí donde se está siguiendo el juicio en esta noventa jornada por el asesinato de Fernando Baez Sosa. Ahora, Luciano Pertossi sería la persona, uno de los imputados que ha pedido declarar... Yo no estaba ahí, dice Luciano Pertossi. El fiscal le pregunta, ¿dónde estaban ustedes en ese momento? ¿Y cómo sigue? Luciano responde que no le iba a contestar en ese momento, no quiero responder nada más. O sea que ya está hablando Luciano Pertossi en la audiencia. No se esfuercen en hacer ninguna pregunta porque no voy a responder, dijo Luciano.